Hola, soy Josimarán e interpreto a mí a Need for Speed Most Wanted. Deja las carreras para el juego. En las calles, conduce de forma segura y responsable y ponte siempre el cinturón de seguridad. Ok, gente, bienvenidos a Need for Speed Most Wanted. Yo soy el padrino y como pueden ver, muchísimas gracias. Quiero agradecer ante todos ustedes porque gracias a ustedes por ayudarme a que yo pudiera solucionar gran, gran, gran... gran problema de... de los juegos que se minimizaban en la pantalla gracias a los que me enviaron el video. En serio, muchísimas gracias. Como pueden ver, este es mi carro con el que todo puto inicia. Así que, bueno, antes de eso vamos a la calle y como ya les dije, vamos a jugar casi una hora o la hora completa. No sé cuánto podremos lograr jugar, ya que pues también se me va a tardar bastante lo que va a ser editar el juego. Y... bien, uh... Vamos a jugar bastante, vamos a jugar bastante, casi una hora jugando. O tal vez la hora, como les digo, no sé. Vamos a arrancar. Tengo que ir a donde está la estrella, como ya lo había dicho, ya había adelantado. Y lo segundo es que, como pueden ver, ya el micro suena bastante bien. Me acabo de comprar un micro mejor y ya no me suena ese chirrío, como ya muchos sabían que sonaba como... Así, como algo lluvioso, todo raro. Ya me suena bastante bien. La voz en los videos antes de grabar, pues, mire, si la verdad... Estoy jugando, como pueden ver, con un teclado. Bueno, obviamente con el teclado. Mientras que me puedo conseguir el control, ya que necesito comprar un control cuando me entra USB. Que eso lo podré estar, ya cuando, como hemos dicho, cuando ya suba la parte 2 de... Jugando otra hora, como les digo, no es exactamente la hora. Entonces intentan jugarlo, como les digo. Bueno, como hemos dicho, como les digo. Podemos estar jugando hasta una hora, o 40, o 50 minutos, no sé. O podemos estar hasta la hora, un poquito más de la hora. Pero lo importante es hacer bastantes misiones. Estoy en el primer rival que está aquí, el hijo de su madre. Estoy jugando lo que es con... Con teclado. Mientras, como ya les digo, me puedo conseguir, dado a ello, el control. Dice desafío, rival, da, 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 ok. Vamos a correr contra él, que es el japonés. El rival número 15. Vamos a ver el intro. En serio, espero que les guste bastante este juego. Porque los traigo con bastante cariño. En la descripción del video, ya les voy a dejar la lista de... De días, en que voy a comenzar a subir cada juego. ¿Listo? Entonces en la descripción ya sale la lista. ¿Quién guapo? Ok, bastante. Bien, otra cosa que les digo. El juego del padrino, que también yo les había hecho que le ahogar a estos jugadores. Ahora, no se los puedo traer todavía. ¿Por qué padrino no lo puede traer todavía? Dado a ello, no, porque es que la jugabilidad en el teclado es bastante complicada. Entonces, no les digo. Sería mejor comprar lo que va a ser dado a ello el control. Y apenas tengamos el control ahí sí comenzar a subir el juego del padrino. ¡Oh, creo que dé rápido! Para poder jugar más cómodamente el juego del padrino. El padrino también lo está jugando, como les digo. Ese sí requiere también bastante tiempo, hora. Horas de juego. Que es bastante grande. El juego, bueno, tiene una historia bastante grande. Y lo mejor es que el... ¡Oh, oh, oh! Y lo mejor es que esto... Que sea totalmente en español, así como sea este juego en español, obviamente. ¡Oh, joder! Es que con cartón con teclado es bastante complicado. Yo lo había rescatado en la Xbox. En el juego negra, la normal. Como pueden ver, los gármicos son mejores. Obviamente son más detallados. En la Xbox. ¡Oh, qué más! ¡Qué más, joder! Entonces, espero que les guste bastante. Recuerden regalar un like si les gustaría este video. Y si les gustaría que subiera la parte 2. La parte 2 el próximo domingo. Porque este juego lo va a estar subiendo en todo lo que son los domingos. ¡Uff! Bueno, mientras que llego a lograr... Yo creo que ya por la próxima semana tendría ya el control. Así que... ¡Oh, joder, joder, joder! ¡No pasa, no pasa! ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Está tranquilo, está tranquilo. ¡Escuta! ¡No, no, no, no! Ya, de hecho, ya. El problema es que no me hace muy bien todos... Cada mando en el teclado. Así que he quitado. Voy a chequear rápidamente los mandos. Para que se vea cada tecla. ¡Oh, joder! Voy a empezar con esto. Voy a empezar con esto. Voy a hacer más cosas que llamar esto. ¡Bulti, bulti! Bueno, los dos ventajos. Para esos retos que dan. Ya cuando son rivales, los últimos rivales yo creo que van... Aquí como puede... Como le va a dar la sección a la lengua. Pero como tú ya saben, cada vez que uno aumenta de rival, pues obviamente le dan más misiones. Y etcétera, etcétera. Entonces pues también intentaré más o menos... Ir aumentando algunas carreras. Pero sí, cada vez que nos toque competir contra el líder de cada... De cada grupo, o sea, de la lista. Eso sí, obviamente lo tendré que grabar porque es lo más épico y lo más interesante del juego. ¡Oh! Me necesito explicar bastante bien. Muy bien, mientras tanto nos que jugamos todo esto, daré a explicar. Lo que va a hacer Minecraft ya no va a seguir subiendo otro grab. Pero sí, vamos a subir una serie de mods. Ya tengo el mod. Ya tengo el pack de mods que vamos a estar subiendo. Y... Otra noticia más, hombre. Que Minecraft sí lo estaría subiendo, no sé, por ahí dos veces a la semana. Porque como muchos saben, pues tengo más que todo juego de simulación. Y es lo que más se trata en este canal. Sobre carros, camiones, simulación. Y por eso pues... Obviamente comencé a subir lo que ha sido esto, este juego de carro. Porque digo que también tiene mucho significado porque es de conducción. Y mucha pregunta, ¿por qué ha sido el padrino? Bueno, obviamente porque el padrino es mi juego favorito. Y por... Dado a ello, pues... Obviamente, dado a ello, pues así me hago llamar. En cualquier juego, siempre me hago llamar el padrino. Por ese sentido, porque fue el juego que más me ha marcado en mi vida. Aunque uno de los juegos que también me ha marcado mucho en la vida ha sido, pues, el GTA. Porque siempre he sido un gran... Seguidor... Del GTA. Pero bueno, no me puedo llamar CJ o Franky. No, no me puedo, no me puedo, no me puedo. Muy bien, vamos a darle a continuar. Se peló un poco el carro, así que no importa. Bueno, gente, también recuerda seguirme en Instagram. Recuerden... El Twitter. El Twitter me lo acaban... Tengo ahí todavía la cuenta, pero el problema es que... Se me olvidó la puta contraseña. Se me va a tocar crear otro Twitter. Tweetel. Aunque el Twitter ya aún ni lo uso. Así que a la mierda el Twitter. Eso es para los famosos. Yo en un momento sigo con mi Instagram y Facebook. Es donde más rápido me pueden encontrar. Un poco de todo. Bueno, vamos. Tengo que ganar. Tengo ganas de ganar esta carrera. O la quema en el carro. En serio, me gustaría que me... Vamos a estallar esto. Es que esto lo más es. Vamos. Pues, es el mejor carro que puede en el mundo. Como muchos ya saben, yo creo que los que han... Me gustaría rescatar el juego. Ah, no. Fui el puto atajo. Y como muchos ya saben, esto... Me gustaría rescatar el juego con este carro. No, no. Este chevole. Y yo creo que... Que de eso se trata, ¿no? Como con el carro que iniciaste es terminarlo. Pues me gustaría mucho rescatar con este... Con este auto. Y lo vamos a hacer. Vamos a rescatar este juego otra vez. Solo lo rescate una vez en la vida. Porque después que rescate este juego. Me hace rescatar lo que fue esto. El... El Nefres Bicarbon. Que también me marco bastante en... En aquellos tiempos. Entonces, Carbon también fue un gran juego. Aunque nunca me gustó. En el sentido de que casi no fui a ganar plata. Y pues era muy difícil comprar los autos. Pues por ese lado no me gustó mucho. O que digamos. Estoy jugando especialmente. Si ya le fui la práctica a esto. O así es que, hombre. Vamos, vamos. No cojo el atajo. ¿Por qué se me olvidó? No, hombre. Esta, esta, esta. La tengo bastante entada. No sé por qué rayos pinte el carro de este color. Pero yo creo que más que todo lo hice fue porque en ese momento. Bueno, la verdad es que tengo las explicaciones por el... Por Paul Walter el que murió obviamente el de Rappi Furioso. Entonces... No sé. Me dio ganas de pintar el carro de este color. En serio. Soy un gran admirador de él. Y pues siempre me gustó las sagas de Rappi Furioso. Aunque todavía no me visto la última. Pero en serio. Él es el mejor. Que más descanse. Que más descanse Paul. Ok, ganamos. Yo creo que ya. Ojalá que nos den el puto carro. Bueno, papá. Tú ya. Te fuiste. Tomar posaco, culiao. Dice. Marcadores de Sony. Arda. Que tengo que escudiar acá. Dos. Vamos. Vamos. Uno de... Esto de qué. Deje morar de compra. Ah, no, no. Mejoras de precios. Únicas. Prestaciones. Dice. Las marcadores de mejoras de precios. Ah, pues. Mejoras para suspensión. Ah, sí. Esto me gusta. Oh, sí. Esto y esto también. Llanta. Ok. Y esto ya. No puedo más. El próximo rival. Este tío tiene un carro increíble. Me gusta el carro de este tío. Vamos a ver. Si el carro de él es el mejor que pueda. Continuar. Ok. Vamos para el número 14. Yo creo que uno de los rivales más duros que me ha tocado también es el número 13. Digo, el número 3 de la lista. El que tiene un carro amarillo. Es un hijo de puta. Bueno, el siguiente carrito es este. Que, oh. Es hermoso, güey. Me encanta este carro. Yo creo que... Me encanta la marca del Audi y sobre todo como lo tiene. Ya, tomar por saco a este man. Bien, lo que vamos a hacer en este momento sería irnos... Eh... Ok. Ok, ok. Ok, hecho. Ok. Vamos, metámonos acá. No me han desbloqueado más. Este y este. Me desbloquearon llantas, ¿no fue? Sí, me desbloquearon llantas. No, no, no veo llantas. Bueno, ¿qué pasa? Me han desbloqueado las putas llantas. No, 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 no. Bueno, no importa. Aquí sí me habían desbloqueado algo. ¿Qué era esto? Ah, qué huevo de puta. ¿Qué huevo de puta? Me han desbloqueado. Nadie se presiona en partes traseras. ¿Cómo así? Ah, ya, 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 ya. Ah, sí. Esto fue lo que me regalaron. Pero acá me sí vuelvo a presionar. Ya lo compré. Ah, y la llanta, la llanta. Acá huevo. No me gustan mucho las llantas. Vamos a comprarla de todo modo, ¿no? Pues me la regalé. Me la gané, honestamente. Listo, vamos ahora. Vamos por el siguiente. Vamos a hacer una carrera rápida. Bueno, me gustaría configurar. Esto es para la cámara. Con V para coger esto. Perfecto. Con M para el mapa. L para mirar para atrás. Y con R es para reiniciar. Ah, ok, ok, ya. Ok, perfecto. Entonces. Vamos a buscar carrera con R. Vamos a hacer esta. Vaya, esto me encanta. Pero estoy muy motivado con este juego. Ok, ok. Siempre inicio de un tema. Oh, ese carro me gusta. Hermoso. Es hermoso el carro. Para tomar dos pulsantes. Es carro chocón. Este juego también se puede jugar en modo online. Creo que con amigos. Así sea pirata. Lo podemos contar con la machi. Pero no estoy interesado. Agar casi una carrera épica. Así con nada por el momento. Ya que lo que quiero es encontrarme en rescatar el juego. Aunque podríamos, no sé. Tal vez en un futuro. Si muchos estarían de acuerdo. Creo que este es el juego de Nefor Speed World. Que es un juego online. Que creo que se conecta en este mapa. Este mapa de Nefor Speed World Warter. Y el de Nefor Speed Carbon. Creo que se conectan varias rutas. De esos dos juegos. Y es bastante bueno el juego. El problema es que ese juego. Es como la operación 7. Que tienes que comprar cosas. Y eso. Y todo es con dinero. Y dinero. Y dinero. Bueno. Entonces por un lado no me gusta. Pero también sería bueno. Porque podemos pasar un buen rato jugándolo. Un friki con el zoom. Al principio todo es fácil. Sabes. Todo es ultra fácil. Pero después se llega el momento en que. Que te coben todos los huevos. Y te los destrocen. Ya me habían dicho en los comentarios. Que las canciones. Tenían copyright. Y creo que si. Es una gran verdad. Entonces por eso le he quitado. La música de fondo. Y también la música de inicio. Para que no. Hubiera problema en un futuro. En el canal. También. Sí. Como les digo. Bueno. Un futuro con el canal. Así como hicieron. Con el canal de Alcapón. Que ya tiene un segundo strike. Ojalá que. Le pueda solucionar eso al Alcapón. Porque en serio. No sería justo. Que tanto tiempo. Que Alcapón. Llega en ese canal. Y se lo llegan a cerrar. Por un strike. Vamos a ver. A ver. Que le pasa al Alcapón. Ojalá que. Alcapón pueda solucionar. Ese gran problema. Por el momento. Yo me dedico. Más que todo. A mi canal. Hombre. Que velocidad. Le lleva una ventaja. Que. Nadie me puede alcanzar. Yo creo que una de mis metas. Es comprar el carro. Que muchos queremos. Que es el Lamborghini Gallardo. Aunque. Me gustaría también comprarme el Murcélago. Aunque el carro Murcélago. No es que tenga. Mucha. Mucho diseño bonito. Pero. Pero bueno. Es un gran carro. ¿No? Es rápido y todo. Entonces vamos. No sé por cuál comprar. Necesito decirme. Por el Gallardo. Aunque el Gallardo. Me lo podía dar. El número 6. Creo que es el rival. Número 6. El que me va a dar. Es el Gallardo. Y. Comprarme el Murcélago. No me voy a comprar. Lo que hace el Mercedes Benz. Porque también. Creo que es el rival 2. Y el. El. Tener. Bleh. El que aún no quiera. Me lo va a dar. ¿No? Bueno. Si es. Me llaman. Ah. Joder. No sé. Si me dieron el carro. El japonés. Tengo que ahorita irme a ver. Mira si me dieron el carro. Ojalá que me lo hayan dado. En serio que. Voy a imaginar que me lo dieron. Vamos. Eh. Ah. Otra cosa. Mucha gente me ha preguntado. Bueno. Voy a contestar esas preguntas. De una vez. Esto todavía no lo tengo que explicar. Eh. Bueno. En este canal. En este video. No. Me haría un videoblog. Explicando todas esas preguntas. Que me han hecho. Muchos me han preguntado. Que por qué no pongo música. Mis juegos. Obviamente por el copyright. Porque. Algunos pues. Tienen. Copyright. Y lamentablemente. Pues al tener copyright. Pues. Digamos que. No sé. Pues una canción. De Nicky Jan. Y él. Puede. Puede. O sea. Él nos queda. Si no vean mi video. No importa. Pero. Si él desea. Y quiere que. Todos los canales. Que tengan. Obviamente. Su. Canción. O. Estén. Copiando su video. Para recibirlo a un canal. Y todo eso. Etcétera. Él automáticamente. Oh. Dice que ya hay piezas nuevas. Si necesita piezas nuevas. O crea tiendas suficiente para otro coche. Vea uno de los tiendas. Ok. Ok. Entonces. Él puede. Obviamente. Dar. Esa queja. Y. Todos los canales. Que obviamente. Tengan. La canción de él. Pues. Les darán un strike. Yo no quiero strikes en mi canal. En serio. No quiero ni uno. Voy a hacer lo posible. No tengo que hacer un strike. Vamos por otra. Vamos por esta. Vamos por esta. Este hermoso de carro En serio es que a quien no le gusta el juego de carro, nada, a todos No me gusta subir otro juego así que no sea de estos clásicos Y bueno, más que todo yo no lo hago porque Quise compartirle este gran juego que me marcó bastante en aquellos tiempos De que yo era, hasta ahí estaba empezando con esta ambición, ¿no? Yo creo que es una ambición, un hobby, la cuestión de los juegos Y quería traerlo a ustedes, para que llegue ahí Yo sé que más de uno al ver este video, yo creo que más de uno se estará antojando de jugarlo Así que lo pueden conseguir en cualquier, yo sé que este juego me lo pasaron Me lo pasó un suscriptor Y muchas gracias a él, creo que llama... Es que llama algo, es que tiene un nombre muy raro, Mr. Game, algo así Un saludo ahí al sociito ahí Al socio Que me lo pasó un poquito también en español Y no me dijeron de crack ni nada para jugar Simplemente instalarlo y ya Lo descargué por Torrent Bueno, algunos lo descargan por Torrent Yo todo mi modo es que descargo así, lo descargo más que todo por Ares Torrent es una mierda, o sea, para mí Torrent es una mierda No te preocupes Que nines Parcería Cerca de colores Ares al te Jelly No, no te preocupes No te preocupes Oye... No te preocupes No te preocupes No, no te preocupes No te preocupes No puedes buscar el empujero Voy a ver este juego a llave, yo no me había dado cuenta. Voy a ver, soy manando super mal a lo ultimo. Tras de eso llueve. No, en serio, en serio. No puedo perder, no puedo perder, no puedo perder. Lo que nos molesta este juego ya casi antes de rescatarlo desde el nivel, como les digo desde el nivel como 6, 7. Ya comienza todo más difícil, los carros más rápido, etc, etc. En serio, y hay carreras que duran hasta 6 y hay una carrera que duran como casi 11, 12 minutos durante esa carrera. Y cuando tu la pierdes, en serio que da rabia, da mucha rabia. Da bastante rabia en ese sentido. Ok, otro 2000 dólares. Bueno, los que no sepan, en Colombia, 2000 dólares es esto... Creo que 4 millones de pesos aquí en Colombia. Creo, no sé, creo, no. O tal vez hasta más porque el puto dólar os volvió a subir. Ok, todavía no le va a seguir metiendo nada. Vamos primero más, 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 más por Colombia. Obviamente. Chwee. Pucutato, en serio que el atón me tiene jodido. Vamos. Por fin arranqué bien. Me agarraron de último, me están haciendo el puto. Me están haciendo el smile. Vamos, me están haciendo esas cosas. Me quedo de puta también. Muchos me han preguntado por qué no grabo con, o sea, con así como hace parto, o que... Sí, siempre con una cámara al lado, o como hace Rubius, bueno, etcétera, todos ellos. No, porque no tengo una buena cámara, y yo, bueno, aunque podía grabar con mi... Con la cámara de mi celular, ¿no? Que graba 720, también tiene alta calidad. Podría estar grabando un día, este es un video así, pero no puedo grabar, obviamente, casi la hora, porque se me llenaría bastante la memoria del celular, y bueno, es que tengo una super memoria, solo tengo una de 8. Así que sería bueno subirlo, por ejemplo, en este video de simulación. Claro, sería bacano, en serio, sería chévere hacerlo. Por cierto, muchas veces me preguntaría, ¿dónde soy? ¿Dónde soy? Ya está, soy colombiano, ¿no? Ya lo he dicho en varios videos de donde soy. Bueno, es muy sencillo porque no frena, güey. Soy totalmente colombiano, y espero que no discriminen por eso, ¿no? Yo respeto a todos, a todos los que son de países, yo sigo a gente de México, que tenga canales de Chile, España, obviamente. También sigo a uno, solo sigo a uno que viene dura, así que es a Joy, Joy, que sube de Minecraft. O sea, ese tipo es un crack para todo lo que son crasteos de Minecraft, es una máquina. Pero sí, yo sigo a todos y nunca he discriminado a nadie, aunque siempre los colombianos nos discriminan por todos, ¿sabes? Siempre nos hacen ese bullying de un juguero. Pero bueno, no importa, ¿sabes? Pero bueno, yo no le he confiado a eso, ¿sabes? Cada quien conozco. Oh, hay la llanta, güey, hay la llanta. Vamos, vamos, vamos. Bueno, que estoy ansioso con jugar ese padrino, yo ya quiero empezar a jugarlo. Ay, joder, Tombos, me desarmado. Bueno yo se que mucho me preguntaba que significa tombo, bueno tombo le decimos a las policias, le decimos tombo o sapos no, porque son sapos Pero si de acá le decimos tombo, vamos a hacer esto una vez Y se tengo que hacer eso en Boutry, Boutry no es que llame eso Uhhh tengo que tocar a 3, 3 combos Puta me falta mucho de esto eh, darte tocar hijo No me sirve para apuntar Pero ya lo toque tio que pasa Estamos bien, pero acabamos de chocar con el sospechoso Tio que tiene Ah toque ya cuando me puedo capturar Porque tenemos que golpearlos De la persecución La verdad no se que es esta mierda Que cae de puta, por que harto Que weh Cierra 10, solicitamos un informe de situación Vaya ya hice tan rápido esto de lo del policía, bastante, bastante, yo te escucharan canciones Tienen que hacer que la encerrona pero, no van a poder Uy que freen, en serio que me estoy poniendo todos los carros Así está, mire, cogerlo, lo tengo encima, no voy a poder correr Vamos por el de acá, vamos por el de acá Ahí está, ahí está, ahí está El refugio, ah este sí Para usted solo No hay problemas, ¿quién? Va a tomar acá la torreza de agua, creo que está por acá Me acuerdo muy bien de las cosas, creo que está por acá Lo cogió, lo cogió Sí, 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 sí Ah, qué bien Qué maldito sonido de mi acercándome O he perdido, peinemos la soda Chacé ata contenido La tengo, imbigan todas aquí Ay, me salvé en serio, no ve que está, puta rostilla No, me sigue siguiendo, uff Me mira, puta là ¡Suscríbete al canal! 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 para que siempre lo contacten a él y les ayuden en ese sentido les va a ayudar en hacer todo eso hay gente que es muy talentosa para todo eso el diseño gráfico y todo esas cosas en mi caso suelo jugar no mentira es que mi banner tampoco me quedo tan feo no soy un profesional usando el photoshop pero me quedo bien, me quedo bastante sencillo y voy a demostrar que es lo que suelo vaya estoy enviciado al juego en serio ya creo que sea un domingo para que puedan ustedes ver la segunda parte de esto vamos, vamos, vamos ya leo que iba bastante de la práctica como pueden ver ya no manejo tan tan mal que cuando me consiga el control voy a uff, parable bueno son dos vueltas y ya puedo competir contra el amigo y me darán el carro, ojalá que sí que bien que mal qué mal salto épico no, que salto tan pobre que tristeza de salto ¡Oh! ¡Qué op! ¡Pero qué curva! Estoy imparable, sinceramente estoy que... ¡Oh! ¡Ah! ¡No puedo botar la llanta! ¿Y la rosquilla también o no tampoco? ¡Ok! No pasa nada, no pasa nada De puta me está alcanzando ¡Vamooos! ¿Qué su madre que le metió, Nitro? ¿Qué pasa? El problema es que me lastima mucho el dedo porque cada rato estaba apremendado por la tecla Como que se te dola, bueno, como que se te tiesa el... El dedo, como que no lo pueden... O sea, montar su juego así y poder jugar bien Les voy a estar haciendo un boxing y comprando... Bueno, cada vez que tenga ahí la oportunidad de poder comprar algo para la... Para el canal Les sale un boxing de lo que pueden ir comprando, ¿sabes? Que puede ser bueno, como les digo, no va a ser de marca ni nada de eso así, pero... Pero como dice, como lo hicimos nosotros, ¿no? Algo bueno, bonito y barato Para todos ustedes, ¿no? Se les voy a estar explicando que controles son buenos, que resisten, que se dejan manipular bien, etcétera, etcétera Que diademas, aunque aquí no le dicen cascos, no sé si son cascos o diademas, dirán ustedes En mi caso acá le decimos diadema, no le dicen cascos Te gane, hijo de puta, te gane Te gane, cabrón Pero estaba que corriabas, pero... Muy bien, vamos a hacer una cosa Estamos recibiendo muchas llamadas acerca... Vamos a grabar Modifico el carro al que nos han dado Y competimos contra el tío Ok Si me darían el carro, vamos a ver si me lo dieron Ojalá que sí, ojalá que sí No No me lo dieron, bueno, ok No me lo dieron, no Da tristeza, en serio que no me han dado el carro No, no me lo dieron Ok, yo que amaba en tu carro No me lo quería No importa si no nos dan los carros del juego, ¿sabes? Yo creo que a muchos les ha pasado eso El gran problema es que También cuando intenté rescatar el juego Ni nada de estos También pasó lo mismo No cambiamos los carros de nadie ¿Ya tengo más? No Aquí... no De aquí sí, creo que sí A ver, de esto... No No Oh, ve, 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 ve Suspensión, sí Pero aquí sí me lo dieron también Suspensión, nitro Sí, al menos nitro No sé con cuál método es nitro Ahorita tengo que averiguar cómo... Método nitro Nada... Ni nada, ok Ok Eh... O sea, amo el color azul Pero es que estos azules no me gustan No, vamos a dejar el carro así como están Morea, Paul, Walter Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo así Las llantas negras o amarillas Creo que combina bastante un amarillo Aunque tiene... el dragón tiene como franja naranja También combina bastante bien Amarillo Amarillo Creo que iría mejor un amarillo Pues comprémoslo Vamos a ver aquí Necesito un verde, no hay un verde No, que se mire el conductor, bien Esto ya vale huevo Bueno, vamos por el... Por el tío este Entonces tengo que hacer... Esto para que me enlace ya, ¿no? Tengo que hacer ambos Creo que metería el nitro con B y no No, no, no Axe con X, ok No, no No, no, no 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 Perfecto Hecho, hecho y ya es Ok, lo he quitado Competimos y paramos acá ya este el video Estoy pensando en cuanto se va a demorar para que se medite todo el video En serio va a demorar bastante la editar Pero no importa gente, no importa ya Yo cuando digo algo lo cumplo, tengo que subir Y aunque tengo que tomarme este 2015 bastante en serio A ver ese carro hermoso, ojalá que me lo de en serio Yo quiero un carro, lo quiero, lo quiero Vamos si vamos por ello No va a gastar tanto nitro, vamos a hacer acá una subida Ya que es bastante lento va a que cargue Voy a encerrarlo, voy a intentar encerrarlo para que No me jodan Ok, vamos bien, vamos bien No me jodan No me jodan No me jodan No me jodan ultra pesada, y tras de eso tiene ganas de llover vamos vamos soy el putado mal jugador ya matas ya matas en serio? es el colmo? en serio va voy a tirar a la velocidad, pero bueno, aca le va a caer buena ventana este carro en curvas y eso no tiene mucho arranque, pero cuando con una recta, en serio es que en serio, en serio, créeme, pero en serio es bueno muchos me preguntan si siempre voy a jugar con este carro, no, obviamente no, obviamente si mandando carros y eso pues voy a estar usando tengo otro carro como ya vieron en el garaje, tenía otro carro ahí entonces ese también lo voy a estar usando, esa es la misma marca de carro que la del japonés que de Tommy creo que he llamado entonces también lo voy a estar usando, pero bueno más adelante, no? de pronto lo usaré en el próximo video, no? tal vez de pronto, no? de pronto vamos vay vamos vay 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 eso es de K.O. Oh Nitro y usted no importa soy un hijo de puta, al serio que cabrón, tiene buena rank el carro nooo, está usando Nitro como no quiero usar Nitro, pero yo al otro yo no lo voy a usar joder, odio esta amiga esta no es de vuelta la misma que la otra, ¿cierto? de vuelta se rape yo creo que más de uno de nosotros ha querido que sacaran el juego de rape y curioso, yo se que más de uno ha deseado que saquen el juego y lo han sacado, pero es una mierda el juego que sacan, en serio que son juegos que parecen de la play 1 yo cuando tenía la play 1 en serio el juego que me ahoga era el de matar patos y twister metal, lo que llamaban twister ah, siempre que me encantaba el juego de twister que eran unos carritos que uno tenía que poder poder disparaban, tenían especiales había un tipo que estaba enganchado a dos yantas gigantes, estaba el carro de la formula y el payaso el payaso era el protagonista el de la moto, vaya en serio, había muchos me acuerdo que me acuerdo que la especial del carro del de twister, el de así se llamaba hasta la especial twister que era el carro del de formula 1 que lo manejaba una vieja que creo que tenía un parche en el ojo creo que hacía un tornado algo así, creo que era un tornado me encantó de juego yo creo que ese juego también me marcó bastante en el play atajo atajo oee vamo 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 ya le fui bastante enta a este tipo así que no me voy a alcanzar más y vamos por foto pal face foto pal face uuuu se ve alzando nalga okey gente vaya me gustó hasta antes, espero que le haya gustado tanto a mi este gran juego espero que haya gustado ya recuerden que si les gustaría que siguiera subiendo este juego eeeh me lo comentaran en la descripción este tipo es el que creo que tiene el carro pi que carro que tiene creo que tiene un carro de un tigre creo que este tipo es el que tiene el carro del tigre si toyota, si este tipo es tiene un carrazo también este cual ah no es el que tiene el supra toyota supra bonito carro también oh viene la mamacita va a subirle un poco ok cross ok oh puedo ganar más dinero asi que no pierdas de vista la central vaya 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 que tenemos aquí oh este tipo como es que llama el eres un encanto y tienes suerte me quiere rasor se llama rasor se llama rasor ya que me acuerdo yo el el ultimo real aquellos que se van me quiere quitar mi mujer me quiere quitar mira no se a que estas jugando pero voy a averiguarlo este perdedor no va a durar nada y cuando se queme se acabaron los viajes gratis para ti siguen lo alto de esa lista ok bueno bebe se me cuida se me cuida muy bien muy bien estoy super contento gente me has impresionado ok te subestimo y lo ha pagado que no te pase a ti luego seguimos hablando ok gracias ok vamos a ir a comprar no ya vamos al refugio porque ya vamos a dejar esto asi vamos a ir despidiéndonos bueno gente no se si completé la hora no se la verdad pero espero que les haya gustado bastante el juego espero que lo hayan tanto disfrutado como yo ni tampoco me en el carro no importa no importa espero que hayan disfrutado el juego como yo como yo lo disfruté gracias a todos los que lo han visto a toda la gente que le este dando like si le dieron like muchas gracias y recuerda gente seguirme en instagram y facebook más que todo en la descripción del video estará les agradecería mucho que por favor me sigan en instagram ahí estaré publicando fotos de juegos bueno de estupideces de gamers y bueno gente espero que les haya gustado recuerda comentar y por favor en siglos les agradecería mucho que compartieran el video con sus amigos yo soy el padrino y nos vemos hasta el próximo domingo en E4Speed Most Wanted nos vemos hasta la próxima y nos vemos